Van ahora a develar el prototipo del vehiculo carro que vuela Queremos que vuele Ahora es que es Ahí es que va a sacar las alas Listo para volar No way Imaginen un carro así Ustedes pueden simplemente llegar Abre las alas Y listos Y listos Oh wow Increíble Aquí en el CES estamos viendo este vehiculo que vuela Miren esto Increíble Un helicóptero Miren Adiós Juz